Hola mis amigos de YouTube, gracias por seguirme. En esta ocasión les traigo algo, un video muy interesante para ustedes de pronto que quieren hacer su casita y no tienen presupuesto como es la compra del cemento. Miren, acabo de enlucir esa pared, si se fijan, está muy pero muy bonita, ¿no es cierto? Ok, ahora les voy a enseñar un secreto muy pero muy importante que todos ustedes deben saber. A este poquito le voy a hacer toda esta área, ¿qué les parece? Miren, para eso la mezcla debe estar así, bien fuertecita, bien cargada. Y la pared debe estar mojada, debe estar pegado a plomo, eso sí, muy importante que debe estar plomito. Igualito por todo lado. Ya, ahora vamos a empezar a regar. Como que estuviéramos estocando, ¿sí ven? Lo vamos llevando así una capa uniforme. Igualito, ¿ya? ¿Sí ven? Nos va a quedar una chulada. Va a quedar muy pero muy bonita. Porque si ustedes encima de esto lo hacen de empastar, lo pintan, queda muy bonito. Hasta me va a sobrar, mis amigos, miren el material, ¿sí ven? Ya veo que me va a sobrar. Como podemos utilizar la cuchara. Ya está. Si ven, de pronto ustedes están aprendiendo, pueden hacer así. Agarran una pequeña pared, pequeña. Se compran un bailejo. Una llana. Y una paleta de goma. Esta es la base fundamental de este video. La pueden conseguir en las ferreterías. Ahí lo venden. Ahora sí, ya es el momento. Es el momento del rebobinado, ¿ok? Agarramos un poquito de agua, así. Y lo lanzamos. Ahí. ¿Sí ven? Y ahora sí empezamos a girar. Recuerden que la pared, como les decía, el bloque debe estar igualito. Donde falta le ponemos más agua. Ahí. 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 Si ven, el color de la mezcla es bastante azulita. Lo que pasa es que está bien cargadito. Tiene más cemento. Si ven, ya tenemos casi la mitad. Económico. Si las personas que no tienen mucho presupuesto, lo pueden hacer así. Y les queda muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué? y así se le hace más fácil para ustedes que están aprendiendo con poco presupuesto pueden hacer su casita ahora que los materiales están caros pueden hacer de esta manera donde falta, le ponen un poquito ahí y ven voy a hacer un poquito aquí y ya está ya casi terminamos y nos sobró material si ven producción por favor aquí todavía nos sobró y ya mis queridos jóvenes que les parece aquí no hay excusa simplemente comprense un bailejito que no vale mucho vale unos 5 dolaritos la paleta vale 3 dólares tiene que ser así de goma ok de goma o de espuma flex va a dar a que en nerd des mal y des ya, ya está sacamos el exceso para acá miren cuánto nos sobró con esto le vamos a sacar el filo continuamos, le he puesto dos reglitas si ven, dos prensas o vinchas se le puede hacer de los estribos que sobran de los pilares bueno, ahora vamos a poner lo que es ya la plomada aquí en Ecuador la plomada es como un trompito miren, ahí está bueno, una vez que hemos puesto plomo aquí en la primera regla agarramos una escuadra y lo ponemos ahí ahí está lo mismo acá si falta le damos un golpecito acá ahí está, así debe quedar, mira ya, ahí quiere que regrese un poquito bueno, ya vamos dando golpecitos de acuerdo a la necesidad pero ha sido el procedimiento si ven, igualito, ahí está, escuadra y escuadra, ya bueno, todavía tenemos mezcla mis amigos, miren si ven así que en este video ustedes van a aprender a economizar de una manera tan fácil recuerden que aquí no va nada de puerta, nada de ventana por eso lo estoy haciendo así pero ustedes han visto en otros de mis videos que aquí le he rellenado esta parte con mortero para que el momento que ponen los tornillos no se vaya a ir en el poro del bloque ok pero aquí como es como ustedes ven es una división lo estoy haciendo así de esta manera ok justito mis queridos amigos si ven ahí está ahí va dando en las piedritas porque la mezcla ya es lo último ya ahora pasamos la si ven es un elucido económico les quiero recordar que cuando es el elucido delgadito tienen que pon la misma hacele porque si ustedes le dejan ya se les endura y ahí no les va a valer por eso es muy recomendable que lo hagan de una lo pasen de una a la paleta y ahí va dando ahora esta es otra paleta delgadita es igual del mismo material de la otra lo pueden comprar en Quevedo ahí hay en las ferreterías y vale un dólar con 50 ya ya está mis amigos si ven así de fácil ahora vamos a sacarle y le sacamos le tiramos con mucho cuidado hacia atrás así nunca hacia acá ok porque se les va a despegar miren también podemos hacer así miren damos un golpecito aquí abajo ahí de otra acá en la vez que abrimos la línea que se separa lo hacemos ahí eso ahí está ya está mis amigos facilito si ven ahora siempre es importante la ayuda de nuestra agüita para hacer el trabajo de la construcción y empezamos si ven ya está seco ahora hacemos miren ponemos un poquito aquí si ven una capita delgada ahí si ven ahí y lo untamos si ven facilito ya otra vez hacemos lo mismo ya hacemos lo mismo ya 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 hay piedritas ahí va dando igual le botamos un poquito de agua para que se empareje y ahí vamos cortando pasa que la arena es muy gruesa pero bueno ahí va quedando ya si ven facilito 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 y ya ahí va dando ya lo mismo le hago del otro lado y listo bueno aquí le botamos un poquito de agua cuando a veces la tablita está un poquito torcida si ven hay una proyección hacia afuera de mortero entonces ahí es más fácil solamente le botamos un poquito de agua y cortamos miren y ven es más fácil y cortamos y ven como queda una que bonito ya está entonces espero que les haya gustado este pequeño video queridos jóvenes les invito a ver el día domingo vamos a poner ya aquí las piedras de granito nos va a quedar muy pero muy elegante aquí está ya el material listo si ven son tres planchas entonces no descanso más espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita y compartir con sus amigos nos vemos cuídense chao chao